Por otro lado, el director de la Dirección de Salud Ambiental de Lamballé quedaba a conocer que en esta región se ha confirmado que siete playas están consideradas como no aptas para los bañistas. Mucho cuidado porque es una estación del año en que todo el mundo quiere ir a la playa, sobre todo los fines de semana, y tienen que estar informados respecto a cuáles sí son consideradas aptas. Además, añadió que solo las de Pimentel y Puerto Ete están en condiciones saludables. La Dirección de Salud Ambiental de la Gerencia Regional de Salud confirmó que siete playas no están aptas para los bañistas en este verano 2024. En las piscinas tenemos que tener cuidado, como te digo, en las playas, en el tema de la calidad del agua microbiológica, y en las piscinas para ver justamente la cantidad de cloro que tienen. Eventualmente puede ser una infección microbiológica o una infección química. En declaraciones a Sol TV Noticias, el director de esta dirección, doctor Antonio Durán Vázquez, informó que solo las playas de Pimentel y Puerto Ete están aptas. Por un tema generalmente en la consulta se determina dónde usted, este niño ha estado. Ha estado en la piscina y eventualmente eso les ha originado la conjuntivitis. Y usted sabe que la conjuntivitis es bastante contagiosa, ¿no? Una persona que se pica los ojos y le agarra los ojos a otra persona, inmediatamente pues esta infección se contamina. Por lo cual se recomienda a las personas que tengan mucho cuidado y acudan inmediatamente al centro de salud más cercano para evitar pues que los niños puedan estar pasando por este tipo de problemas. La limpieza de las piscinas, ¿cómo está en la mayoría? ¿Han hecho inspecciones? Sí, ya está saliendo justamente el nuevo, todo el fin de semana han estado, el equipo de investigación ha estado visitando piscinas y debe estar saliendo el reporte en los próximos días justamente para poder determinar cuáles son las piscinas sanas. Recuerden que hay una aplicación que se llama Verano Saludable. En ese sentido exhortó a las autoridades distritales a tomar acciones pertinentes e inmediatas a fin de subsanar esta problemática que se presenta.